de la tarde. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Feliz viernes para todos. Iniciamos el fin de semana con un ambiente muy inestable. Como ya le comentaba, si va a salir de casa a extremar precauciones a la hora de manejar porque hay pronóstico de precipitación activa, aunque las temperaturas en el transcurso de la tarde van a continuar calurosas, alcanzando 33 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, la humedad relativa en un 64 por ciento y en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 20 o 21 grados centígrados. Para el día de mañana sábado empieza a haber otro ligero descenso en la temperatura como lo estamos viendo, 14 a 15 grados centígrados. Ya la máxima estaría alcanzando 22 grados, el pronóstico de lluvia en un 70 por ciento. También se van a presentar lluvias de moderadas a intensas en algunas zonas del área metropolitana. Ya para el día domingo disminuye la probabilidad de precipitaciones en un 10 por ciento, la temperatura por la tarde de 22 grados centígrados y se mantiene la temperatura y el ambiente fresco por la mañana y también por la noche, entre los 14 a los 15 grados centígrados. Para la próxima semana, el día lunes arrancando ya con un cielo completamente despejado, hasta el momento el pronóstico de lluvia se encuentra muy bajo en un 10 por ciento. La temperatura por la tarde de 26 grados centígrados, la mínima de 16, ya para el día martes se empieza poco a poco a recuperarse un poquito más. El termómetro, como lo estamos viendo, 28 a 30 grados centígrados como temperatura máxima, la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento y la mínima de 18 grados centígrados. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste, una temperatura máxima de 30 grados centígrados, aunque continúa el ambiente fresco por la noche y por la mañana, entre los 15 a 16 grados centígrados, con un cielo completamente despejado. Tardes calurosas, mañanas y noches frescas. También para Chihuahua, la mínima de 13, máxima de 26 grados centígrados, para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, máxima de 31, mínima de 23 grados centígrados. Y le comento lo más relevante que está sucediendo, es que el sistema frontal número 4 de la temporada ya empieza a desplazarse por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, está interactuando con canales de baja presión, que esto mismo está ocasionando las lluvias y a extremas precauciones, porque también se tiene pronosticado de eslaves e inundaciones para todo Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas. Como lo estamos viendo para Reynosa, la temperatura va a continuar calurosa, pero las lluvias se van a presentar, la mínima de 18 grados centígrados para el municipio de Celaya, 14 con 29 grados, también para el estado de Guadalajara, un cielo parcialmente nublado y una nueva onda tropical va a ingresar por toda la península de Yucatán, esto mismo va a estar ocasionando también lluvias muy fuertes para Mérida, para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez no se descarta, al igual que para Veracruz, las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 20 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, que tengan muy bonito fin de semana.